Bueno, yo simplemente quisiera agradecer la oportunidad que me ha dado el doctor Alegre de reconocernos, de llamarnos a su lado para que comandemos, para que guiemos el hospital, la institución, adelante. Para nosotros, para mí es, y hablo también por el resto de la Comisión Directiva, es un honor estar al lado de una persona que, de verdad, de una persona que, de verdad, nos es muy valiosa, reconocemos su actitud, sus actitudes de mando, de liderazgo, de conciencia social. Es, digamos, es muy difícil el día a día en la institución, es muy difícil lidiar con los problemas habituales, los pequeños logros son muy festejados y nos emociona muchas veces tener, como les digo, pequeñas ganancias después de pelear mucho. Siempre decimos, todos los días, es remar el dulce de leche. Bueno, es remar el día a día al lado de una persona de la calidad humana, de la calidad humana, de Alfredo, nos alienta a seguir frente a tamaña tarea que es guiar el Hospital San Congotino. Nada más, quisiera...